Ella era una de las actrices favoritas del momento, la rubia más querida del momento. Irán Eoyri llegó a México, simplemente para triunfar a lo grande. Ella protagonizó la versión cinematográfica de la producción Rubí. Rápidamente los hombres caerían a sus pies como moscas, pero había uno en especial que le llamó también la atención a ella. Y era nada más y nada menos que Cantinflas. Sin embargo, por una tercera persona esa relación no pudo prosperar. Irán era hija de un diplomático austríaco. Ella se crió en Irán, en el seno de una familia judía. Tras el inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial, ella se trasladó junto a sus padres a Marruecos. Para después establecerse en España. Ahí fue donde inició su carrera como modelo. Su enorme talento le abrió muchísimas puertas. El director Carlos Enrique Taboada fue quien le ofreció el papel principal en la producción cinematográfica de Rubí. Esa película fue un total éxito. Esto sería el principio de una jugosísima carrera en México. Lo que Irán jamás se imaginó era que el gran y legendario Cantinflas se enamoraría perdidamente de ella. El comediante tristemente acababa de perder a su esposa Valentina, por lo que poco a poco empezó a cortejar a Irán. Pero su hijo adoptivo, Mario Arturo, no estaba de acuerdo con esa relación. El trato indigno y rudo que este muchacho le ofreció. Creencias que tenía su padre. Mario Arturo Moreno Ivanova era apenas un preadolescente. Él era bastante berrinchudo y no se portaba nada bien con las personas. Cantinflas siempre decía que iba a disciplinar al niño, pero nunca lo lograba. Al final siempre caía en sus chantajes. Cuando él se percata de que al papá le gusta Irán, inmediatamente. La gota que derramó el vaso fue que cuando tenía 13 años, Mario Arturo le dijo a Cantinflas que si él se casaba con Irán, él se quitaría la vida para irse al cielo con su mami. Al final Cantinflas le dijo a Irán que no se podía casar con ella, pero que podían seguir siendo amantes. Una propuesta que por supuesto la actriz no aceptó. Años más tarde empezó una relación con el también actor, Carlos Monden. Y aunque ellos legalmente nunca se pudieron casar, ya que la madre de Irán lo veía como poca cosa, la pareja se mantuvo siempre inseparable. Porque la madre era judía y quería que su hija se casara con un judío. Tristemente, el 10 de marzo del 2002, la actriz de 64 años de edad partió de este mundo debido a una muy repentina hemorragia cerebral. Al parecer esta fue causada por algunos contratiempos emocionales que Irán había tenido tras un enorme fracaso en el teatro. Que prácticamente mermó sus fuerzas y le sucumbió en una enorme tristeza. Y si les fue mal. No eran las entradas que ellos pensaban. Y tenían unos gastos. Irán dejó este mundo dejándonos su recuerdo en más de 15 telenovelas, incluyendo la emblemática Mariala del barrio. Ella nos dejó este enorme legado que vivirá con nosotros para toda la eternidad. A pesar de que ella físicamente ya no esté. Porque pues ella pensaba que le iba bien. Mi hermano ahí cantaba y nunca quiso seguir cantando. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.